Hoy, ¡qué bochinche! Yen Quesada se va a mitad de entrevista con Santiago Matías. Bad Bunny amenaza con no permitir uso de su música en grupo de comunicación. Y Francisca Lachapel causa sensación al imitar a Celia Cruz. Esto y mucho más, hoy en SPK. En SPK tenemos mucho más y como hay mucho y es más, entonces yo me hago acompañar de las avispas de este equipo. Aquí está, avispa uno, Nicola Espejo, avispa dos, Bismarck Colón. Ay, no, no me digas. Sí, tú eres como una avispita. Yo no, yo no sé. Entonces, mira, en el campo, en el campo, los que son, por ejemplo, sabes que yo tengo una mezcla de campo. No, una avispita sí, es como una gente que se mueve mucho, que soy yo, que es chiquita. No, 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 es que tú eres, mira, hay unas avispas que son cieguitas, que dicen avispas cieguitas en el sur, en el Cibao, son una avispa como amarilla chiquita, que ellas son muy pacíficas. Ellas andan normales y dicen, sí. Pero cuando pican. Pero cuando pican, así eres tú. Yo no pico, yo no pico. Así eres tú. Yo sé entonces como la avispa negra, que es la avispa de caballo, que de lejos la vence, esa tiene que picar duro. Más o menos. Más o menos. Bismarck es así como también de tu caraña, como de. No, sí. Yo soy como así bajo perfil. Y él va tranquilo de los tres soy yo, pero nada, va a ir para adelante. No, yo voy a decir que Bismarck es el que más sabe. El que más sabe, claro. Y el más tranquilo. No, 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 no. Lo que pasa es que él es analítico. Nosotros fuéramos millonarios si fuéramos como tú. ¿Qué? Pero vamos a empezar de inmediato. Vamos a iniciar este espacio. Señores, miren, vamos a hablar de teatro. Teatro, ¿por qué? Porque en el día de hoy, justo en este momento que se está haciendo este programa, ya con un concierto de Aisha Sayet en el Teatro Nacional, se da prácticamente la apertura a los teatros. Entonces, la semana pasada hablábamos de Ismael Almonte que daba una queja. También hablábamos del Gordo Germán que se quejaba y decía el teatro para cuándo. Pues sucede, bien, acontece y acá es que ya sí, con este concierto que en el día de hoy se está siendo patrocinado por el Ministerio de Cultura, tratando de afianzar a las personas a que vuelvan a las salas de teatro, se piensa abrir el teatro. Entonces, el día de ayer, en la noche, mis compañeros, Gaby de Sangles, el panda que anda, hicimos una especie de sondeo en las redes sociales para saber si la gente estaba de acuerdo con regresar a las salas de teatro con las medidas de lugar. Claro está. Recuerdo que la misma Nicole decía la semana pasada que en el teatro incluso se puede regular más fácil que en un restaurante, por ejemplo. Y resulta ser que sí, que ya con esto se aperturaría el teatro y atención a la gente que por ahí posiblemente estemos ya de vuelta en el Blue Room de Blue Mall, en el teatro de Blue Mall con si lo hacemos los tres. Qué bueno. ¿Cómo? ¿Cuál fue el resultado de las encuestas? De las encuestas, o por ejemplo, a Gaby de Sangles le dio un 70% sí, a mí me dio un 85% sí, al panda por igual, o sea, casi tomando las medidas de lugar. Sí. Porque ya es que pasa, los teatros no se van a cargar a foro, entiéndase, si el teatro es de 800 butacas, no van las 800 butacas, va el 50% para guardar la distancia. Claro, igual que todos los sitios. Para guardar la distancia. Así es que se está haciendo. No es igual que todos los sitios, porque mucha gente no cumple en eso. No, tú me disculpas, es más fácil contaminarse en un restaurante que los restaurantes están llenos. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Uf, pase usted por la Sarazota con Churchi. Exacto. Para que usted ve el... Esa es la ubicación. El suape. Sí. Está fuerte. Y no estoy hablando de nadie. No, estamos hablando de ningún negocio en específico, pero también yo soy... Ay, me van a fusilar por esto. Pero yo estoy de acuerdo, abrantó, 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 que se tome en medida, pero que abrantó. Sí, que se tome en medida. Que se tome en medida, porque abrantó entonces, porque estamos haciendo un problema, porque ahora hay una clandestinidad con respecto a las festividades. La gente hace fiesta, trancado en su casa, y tranca 60 mil 500 a gente en un cuartico como este, a brincar y a saltar, porque tiene de esos esparcimientos. Y hay bonches, el fin de semana había un bonche bueno, que un amigo mío de hecho estaba ahí, yo le digo, puede comer que lo hacen. Ah, entonces, ¿y no aparecen contaminados? Sí, de hecho, había artistas urbanos invitados. Pero bien hecho. Sí, tú ves que él es el que sabe. Sí, te estoy diciendo, es el hombre de los bochinches. Pero bueno, el asunto es que ya vuelve el teatro, atención todos a las redes sociales de los distintos teatristas dominicanos, porque eso se va de una vez, tirando obra, que se quedaron por mitad. Paso ahora a un bochinche, a un chisme, porque esto sí es bochinche, esto sí es farándula. Bueno, el viernes, Jen Quesada, Jen Quesada es una joven que es de Santo Domingo, vivió en La Vega con dos hijos, luego vino, la recomendó a esta muchacha. Apocalipsis. No, Apocalipsis no, Dios mío, se me haitan. Esa misma. La locutora, hermosa, preciosa. La recomendó en el pachaza, entró el pachaza, el pachaza pasó al grupo de Yocasta Díaz, ay, Yocasta me vas a matar, porque te amo. Entonces, de ahí en adelante, entró como presentadora de Barrio Adentro. Esta joven se dio a conocer en esos programas y comenzó una relación con DJ Sammy. DJ Sammy ha sido el creador de Grandes Éxitos de Secreto y de otros artistas urbanos. Hicieron entonces, incluso le pusieron hasta la pareja como que los babies, porque ellos eran como que el Anuel y la Karol G dominicano. Y la Karol G. Así mismo, así era. Pues, esa relación, se acabó ese contrato. O sea, se acabó la relación. Y Jen le ha dado una entrevista a Santiago, Santiago la está buscando por una entrevista, porque es lo que quiero hablar de eso. Porque el programa de Aloe Foca es de qué, de música urbana y DJ Sammy, que es urbano. Pues, ella fue a la entrevista, hablaron, su trayectoria, todas sus cosas. O sea, en un momento determinado, Santiago, siento Santiago que tiene que bajarle dos tonos como al irrespeto. Porque Santiago también tiene como un post-in medio de arrogancia. Que en cierto modo me gusta, porque parece un poquito como Jaime Bailey. Pero, sí, porque como Jaime Bailey. Él le dijo, ella comenzó a hablar de sus hijos y, no, porque, tú, 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 tú. Y ella comenzó a llorar un ching. Y después él le quitó las lágrimas. Y dice, ¿qué? Pero qué rápido se te quitan las lágrimas, mija. Sí. ¡Ay! Él le dijo así mismo, ¿qué rápido se te quitan las lágrimas? No, porque tiene cierto hate con ella. Sí, sí. No, pero es con todo el mundo. En un momento determinado, él le dijo, pero sigue confundiendo y haciendo lágrimas que eso da rating. Sí. Le dijo, o sea, él tiene a Jaime Bailey tragado. Igualito es a Jaime Bailey. Yo vi la entrevista completa. Luego, entonces, él le habló de DJ Samy. Ella le dijo, yo te dije por WhatsApp que no quería hablar de DJ Samy. Y él le dijo, tú sabes, yo te invité porque ese es el tema, DJ Samy. Bueno, lamentablemente, mucha gente no está de acuerdo que él haya violado su solicitud. Ella le pidió que no le tocara en el tema de DJ Samy. Yo en lo personal pienso que esta chica, Jen Quesada, es noticia porque se había dejado de DJ Samy. Es obviamente que todo el mundo quería saber qué estaba pasando con DJ Samy. Bueno, que este show mediático que han hecho, porque todo lo que pasa, donde Santiago Matías se vuelve un show mediático y tendencia. La chica ahora mismo es tendencia. Ya da el toque de queda, le da, no le da ni por los tobillos a Jen Quesada. Lamentablemente, pero sí, bien es cierto que Jen Quesada, lamentablemente, bueno, buena noticia para ella. Y estate bajando en el mañanero de fin de semana. Que por cierto, mención especial ahí a nuestro querido pasante de Experiencia Acento, José Matos, que fue, inició con nosotros aquí en Experiencia Acento. Y es el control y también como el hilo conductor del mañanero fin de semana. Se está desenvolviendo muy bien. De verdad, nuestro personal. Y de verdad, muy bien. O sea, el mañanero fin de semana, un poquito medio lentico al principio. Pero, o sea, tenemos que adaptarnos a los muchachos que son nuevos todos. Volviendo al tema. Dale. ¿Qué piensas? Yo no sé, yo tengo una... Avispita suéltalo. Yo no sé, avispa. Yo entiendo lo siguiente. En el caso de una entrevista como esa, en la que la persona, en medio del círculo de comentarios, o sea, en medio del boom de una noticia que tiene que ver con esa persona, te dice que no quiere hablar del tema. Tú haces una cosa de dos. O tú te calientas con el invitado por preguntarle lo que no quiere. O tú pasas prácticamente por ridículo como pendejo de no haber preguntado en medio de tu círculo periodístico o comunicacional. Entonces, entrezado, tú tomas la decisión. Aquí, ¿cuál fue la que tomó? La más sabia. La más sabia. La más sabia. Santiago nos dice por eso. Y ahora, viene mi comentario para que lo vaya mal a pausa. O sea, miren, señores, Jen Quesada no es una cantante urbana. Jen Quesada no es una bachatera. No. Jen Quesada la quiero muchísimo. La conozco. Una muchacha muy buena. Eso sí, tiene muchísimos valores. Pero es, lamentablemente, comunicadora. Lo hace muy bien. Presenta muy bien. Lo hace muy bien, tengo que decirlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un comunicador formado y de un comunicador que tiene destrezas y la va adquiriendo en el camino con la experiencia? Esa. Eso que le pasó a Jen Quesada de divorciarse o separarse de su pareja, que fue muy mediática, la pareja, es una crisis de ella como producto. Si es Nicole que le pasa eso, graduada de comunicación, tiene y asuma un discurso de cómo manejar el tema en el caso de que se le pregunte. Tenía que ir preparada. Jen Quesada debió de ir preparada. Lo que hiciste al otro día en el mañanero de weekend, en el del sábado, eso fue lo que tuviste que hacer. Ella, exactamente, ella hubiese sido más inteligente. Tenemos un corte, vamos a verlo. Señores, ¿ustedes vieron lo que pasó? No, yo no vi. A mí me invitaron al programa, a lo Focke Radio Show. Ok. Previamente había tenido una conversación con el señor Santiago Matías de que en la entrevista no iba a tocar el tema de... De tu separación. De tu separación, ¿verdad? Porque, por respeto, tú sabes, a mi pareja, porque sé que son... A ver esta vaina, por ver esta vaina. Que ellos son fuertes, entonces, quiero, quería salvaguardar, tú sabes, eso. ¿Y no te pasó por la cabeza, Jen, que él te invitó por eso? Eh, obviamente, se sabe que el móvil de la invitación, o sea, yo no soy tonta, se sabe qué fue eso, pero yo en primera instancia le dije, no, mira, no quiero, porque en verdad... Ah, ¿quién te mandó a hacer figuras? Tú sabes cómo es Santiago. Cuando él me pregunta, yo, bueno, pues me retiro los audífonos y me pare de una manera muy cómoda. Entonces, miren, por ejemplo, a mí ahí eso, miren cómo ella explicó, por ejemplo, la trifulca con Santiago, era más fácil decir, mira, fue una relación muy bonita, de unos tantos años, hubo problemas personales entre él y yo, los respeto mucho como profesional y como persona, viví una relación hermosísima con DJ Sammy, pero ya no pudimos seguir congeniando y decidimos mejor separarnos. Y eso fue lo que ella hizo, saliendo de la entrevista con Santiago Matías, ella te va a hacer su Instagram, posteaba el video, diciendo lo que DJ Sammy significó para ella. Exactamente, miren por ejemplo esto, miren este video. Señores, este video lo hago para el señor Santiago Matías, que acaba de subir un video donde está diciendo un sinnúmero de cosas. Señor Santiago, váyase de ahí usted, es lo primero. Claro, segundo, usted y yo cuando habló conmigo, yo ni siquiera quería dar entrevistas, usted lo sabe, y accedí con la única condición de que yo no iba a hablar nada referente a DJ Sammy. Entonces, si usted no cumple con lo que usted prometió, pues entonces yo formalmente me paré de la silla y me fui. Usted está acostumbrado a que todos se lo celebren, pues yo no soy una persona que ando celebrando chistes, ni ando celebrándole cosas a la gente. Yo le dije, perfecto, acepto, y aprovecho la oportunidad para hablar de mis proyectos futuros, pero le pedí que por favor ese tema no lo quería tocar. Así que váyase de ahí. Entonces, mire, mire, entonces ahí la respuesta, ahí está en Chile, me va papá, eso es farándula, gente, quiero muchísimo, pero no, tú debes de asumir un discurso con respecto a tu relación que fue muy mediática. Ahora tú me dices que una relación que no fue mediática, que era que no la sabía nadie, por ejemplo como la relación de Miguel Bosé y su esposo, que nos enteramos de que existía cuando se divorciaron, o sea, ahí otra cosa. Pero en este caso, ya saben que si iban a comer, a echarle semillita a los periquitos, foto dándole semillita a los periquitos, o sea, de por Dios, entonces somos figuras públicas por una cosa, pero para la otra no. Es cierto. O vaya sería ahí, como dijo que metí esa cosa, Santiago Matías. Pero qué pasa, tú sabes por qué ella tenía que hablar, porque se regó en las redes sociales este audio. Borracha, por ejemplo, ella va a estar bebiendo en una bicicleta, ah, quizás, tú sabes que ella llega a Borracha aquí siempre porque, quizás porque tiene un desprecho para dos días y lo todo, está buscando una alegría. Borracha, explícamelo tú, borracha siempre. No, o sea, ella la contratan para que vaya a beberse su botella y que esté ahí de modelo, tira foto y ya, bien, se emborracha, o sea, se marea, tú sabes, de doler la bebida. Y se le da un traguito, pan, y ya llega aquí a Pristosa. O sea, hay varios pasos de tampoco que yo no puedo contar, pero ese uno, oye, la circulación de la gente, a lo saber, amor, a lo saber, esa parte de ahí, no, o sea, yo me entiendo. Oye, ok, mi amor, es simple, amor, es simple. ¿Y por qué tú crees que ella debe estar despechada al grado de emborracharse? ¿Algo tú lo hiciste? No. Cuando una mujer está despechada, ¿por qué no me la deboraste? Tampoco estoy de acuerdo, discúlpame. Bueno, ahí, lo único que yo puedo celebrarle ahí a este audio, que fue parte de Sin Filtro, es que incluso Sandra Verrocarr le decía en un momento determinado que no estaba de acuerdo de cómo él se estaba expresando de ella, que tiene que ser un caballero siempre, y eso yo lo vi correcto. Ahora bien, él dijo algo, eso, lamentablemente el caso, para Jen, donde él está hablando de que ella como que huele el alcohol, se emborracha y demás, Jen entonces tiene que salir y dar declaraciones para evitar que su figura sea afectada. Nos vamos a la pausa, chicos, porque hemos hablado mucho de Jen Quesada, venimos en breve con más.